1, 2, 1, 2 Ocha, creo que yo debía estar en las olimpiadas, che Tengo cuatro brazos, a toditos los puedo tortear, jefazos A ver, que venga nomás ¿Quién quiere primero? Ah, sí, voy yo primero Listo, Leopoldo, entonces, echado nomás Vas a ver que te doy con la zurda, vos con la derecha nomás eres bueno Vamos, entonces A ver, jefazos, que pase el que sigue Vas a ver, pues, yo no te voy a dar chance Además, aunque me voten, no me voy a ir Ya, más bien, le meteremos Puta, creo que estás haciendo cuchara Listo, que pase el que sigue, o sea, el next Ahora sí, le ha tocado un peso pesado, señor presidente En esto ni Maradona lo va a ayudar ¿Ah, sí? Eso está por verse, jefazos Vamos, entonces Ahora sí, pues, a su lado ¿Están seguros? Puta, si quieren llamen uno más, puedo con cuatro No es necesario que llamen a nadie Ya estoy acá Ahora sí, pues, vamos a ver qué fuerza Puta, cuatro contra uno Guayqueadores Igual, me voy a batir con los cuatro, ven Yo voy a ganar Yo voy a ganar Puta, ¿qué nomás comen estos en su huelga de hambre? ¿Cómo terminará este asunto? Lo sabremos el lunes No se pierda nuestra próxima entrega Lo sabremos el lunes Gracias.